¡Vamos! ¡El gran Pancho Linares! ¡Ala, la, 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 la! Carmelo era en el barrio el guapo mayor Respetado como cualquier gran doctor El hombre con la llave pato el callejón Amo de la esquina del barrio y del sol Trabajaba fuerte en la sastrería Llamaba a la esperanza de Mr. García Y como todo hombre que en el barrio había Soñaba con tener a Manuel algún día Es que en los sábados de él dominó Entre los traguitos, los gritos, ¡ay Dios! Era la manuela el tema obligado Después de la política el box y los daos